Estas palabras justo al lado mío, y sin poder hablar no solo a mí La dulzura de tus bellos ojos, la ilusión de mi primer amor He soñado tantos momentos, solo quiero detener el tiempo Y decirte que por ti yo tengo la pasión bajo la misma piel Siguiente ya, yo sé que podemos ser felices juntos Dame la oportunidad de mostrártelo, ¿no? Por favor, cuératela conmigo Está bien, acepto casarme contigo Mi amor, de veras no sabes lo feliz que me haces Yo te juro, te juro que no te vas a arrepentir jamás Voy a hacerte la mujer más feliz del mundo No lo puedo creer, en tres meses vas a ser mi esposa Me hubiera gustado que la muestra funcionara De veras Eres una mujer Eres una mujer extraordinaria Un poquito aferrada, eso sí ¿Sabes qué? Que puedes ver a Santi cuando tú quieras Él te adora y yo quién soy para separarlos a ustedes dos locos ¿Eh? Muchas gracias ¿Sabes qué, amor? Mándame al abogado Porque te voy a dar el divorcio ¿Sale? Santi y tú Somos, somos más maravillosos que la vida me harán La verdad Perdón por la intromisión Pero me acaban de dar la noticia más bella Miran aceptó casarse conmigo ¿Aceptaste? Sí, en tres meses vamos a ser marido y mujer Pues Solo espero que seas feliz Y que lo hayas pensado muy bien Porque el matrimonio no es fácil No te preocupes, Regina Yo la voy a hacer muy feliz Sé que eres un excelente ser humano, Gabriel No dudo de tus intenciones Pero sí dudo de los sentimientos de Miranda Voy a estar bien, Regina Ojalá así sea, mi amor Miranda, Gabriel, muchísimas felicidades No quiero ser aguafiestas, pero Doctor, díganos ¿Qué onda con el bebé? ¿Se pudo o no se pudo? Sonia está en perfecto estado Para poder ser madre portadora Está muy bien Y tus óvulos y el esperma de Eugenio Están en perfecto estado Son compatibles también ¿Está listo para intentar la concepción? No, no, no lo puedo creer Eso aumenta en gran medida Tus posibilidades de ser madre No, sí, 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 sí voy a ser madre Lo sé Me lo dice mi intuición Y esa no me engaña Voy a ser mamá Ay, extraño mucho a mi mamá Te voy a extrañar mucho a ti cuando te vayas Yo también, mamá Pero te prometo que Que voy a venir a verte cada vez que pueda Y prométeme una cosa Que vas a aprender computación Lo más pronto que puedas Para podernos mandar e-mails todo el tiempo No tengo remedio, pero está bien Te lo prometo Tú tienes que prometerme algo Que todos los días de tu vida Vas a luchar por ser feliz Ya lo prometo Miranda ¿Estás completamente segura De la decisión que tomaste? Paula Si sientes que tu madre te hizo daño Y te lastimó Desde el fondo de tu corazón Perdónala Una madre hace lo que puede Pero es humana Y a veces se equivoca Pero no con la intención De hacer daño a sus hijos A veces quisiera hacerlo, pero No puedo Si realmente lo quieres Podrás Hablé con tu doctora Y si lo deseas Va a darte permiso Para ir a la petición de mano De Miranda Yo me voy a ser responsable De ti Avísame Si te decides Pues mucha felicidad Les ganaste tu primer carrera Sí, la verdad Estuvo increíble Que la haya ganado Pero bueno ¿Voy a ir mirando Y tu mamá? Pues yo no sé Si van a venir Yo creo que no Bueno No voy a sentar a Alejandro Pásale, pásale Bien Buenas noches Gracias por acompañarme En esta noche tan especial La presentación de este libro Escrito por la motivación Más importante que existe El amor Sara, tienes que venir Tienes que venir Muy bien A ver Ay, te ves preciosa mamá Preciosa Y además creo que Que la decisión que tomaste Fue la mejor Yo también lo creo Lo más importante Es que estás decidiendo Tu futuro Así que Ve a reunirte Con el hombre Que en verdad amas Sí No lo logramos ¿Verdad, doctor? Sí Y no solo hay un embrión Sino dos ¿Qué? Voy a ser tío papá Por partida doble ¿Dos? ¿Dos? No lo puedo creer No logramos A ver, mira Te voy a enseñar Sí Mira, aquí está uno Ajá Este es el otro Ay, Gabriel Gracias, gracias, gracias Toda la vida Voy a estar agradecida Por lo que hiciste por mí El amor entre Eugenio y tú Se lo merecía Tú te lo merecías No lo puedo creer Eugenio, mi amor Lo logramos Voy a tener un hijo No Vamos a tener dos Vamos a tener dos Sara Llegué a pensar Que no vendrías Por favor Teníamos que hablar Sí Y no sabes lo feliz Que me haces al estar aquí Sara ¿Conoces mis sentimientos? ¿Sabes que yo...? Déjame hablar, ¿sí? Un momento hoy Estás parada justo al lado mío Y sin poder hablar no solo amigo La luz sobrada en tus manos